Una persona fallecida y una herida fue el resultado de un enfrentamiento a tiros entre un grupo de mochileros y unidades del Servicio Nacional de Fronteras en la Selva del Darín, tras una operación antidrogas ejecutada por fuerzas especiales que descubrieron al grupo de personas que caminaban con armas en mano. Nuestras patrullas del Batallón de Fuerzas Especiales ejerciendo la labor de control territorial a 14 kilómetros de la comunidad de Tupiza, en flagrancia notan unas personas que vienen caminando con unas mochilas y al ver que unos tenían armas se les da la voz de alto como normalmente es el proceso policial que nos compete y de allí estas personas arremeten contra nuestras unidades, motivo por el cual en el uso limitado de la fuerza las unidades se defienden y lastimosamente fallece una persona en el lugar de los hechos que portaba un fusil de guerra AK-47, otro herido que de inmediato se le prestan los primeros auxilios, este está ya estable y este mantenía una escopeta y un revólver calibre .38. Otro grupo de personas logró escapar del lugar dejando varias mochilas abandonadas que transportaban 80 paquetes con supuesta droga. Y es así que en el área de Cutiva se ubicó el día viernes una caravana de personas que iban en un área montañosa y las unidades del Servicio Nacional de Fronteras al observar que aproximadamente esas 10 personas mantenían consigo armas de fuego y maletines negros procedieron a darle la voz de alto, alto policía, sin embargo los mismos hicieron caso omiso a este llamado del Servicio Nacional de Fronteras. Según el director del Senafrón, los mochileros son utilizados por grupos organizados para movilizar la droga vía terrestre en cantidades pequeñas a través de la selva desde Colombia hasta Panamá, modalidad que es utilizada desde el 2011. Ariel Ríos, Telemetro Reporta. ¡Gracias!